En la serie de misterio y ciencia ficción Night Sky, que hace parte del catálogo de la plataforma digital Amazon Prime Dereo, conocemos a Irene y Franklin York, quienes descubren en su jardín un portal que los lleva a un planeta desierto. El elenco es encabezado por los ganadores de los C.C. Spacek y J.K. que hicimos a quienes ya tuvimos aquí en nuestro programa. A ellos los acompañan las argentinas, Julieta Stilberberg y Rocío Hernández en los roles de Estela, una mamá perteneciente al culto de Kairul. Hay que ver la serie para entender de qué está hablando, que tiene la misión de dar con el paradero de un hombre muy misterioso y Tony, la impulsiva hija de Estela. Con ambas habla de manera virtual. Aquí va la charla. Hola a las dos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Hola. Julieta, ¿cómo ha sido trabajar en este show y moldear a estos personajes que están tan geográficamente distanciados de los que hacen, por ejemplo, C.C. Spacek y el señor Simmons? Bueno, fue realmente un placer. Fue, lo disfruté muchísimo. Fue una experiencia muy extraordinaria, la verdad. que mi personaje se corre mucho de los personajes de C.C. y de J.K. También se corre de todo lo que yo había hecho como actriz, hablar, actuar en inglés. Fue muy curioso realmente y participar de una historia tan compleja y con tantas tramas tan locas. Fue, la verdad es que muy divertidísimo. disfrutamos mucho actuando con Rochi también y eso es lo que decíamos un poco en la entrevista anterior, que la manera de actuar es muy distinta entre todos y eso es, creo que da como una conjunción súper interesante. Son dos universos que se juntan y que tuvimos la posibilidad también de llevar algo muy nuestro y eso me pareció hermoso. Además, me gusta muchísimo que en un muy corto periodo de tiempo estos personajes se enfrentan situaciones que los van alterando de un modo muy drástico. Me gustó mucho lo que pasa, por ejemplo, con tu personaje Rochi, porque ella empieza en un punto y en abrir y cerrar de ojos, ya está cuestionando cosas, ya está manifestándose en contra de situaciones con las que hasta cierto momento estaba como acostumbrada. ¿Cómo fue hacer ese trabajo? Y bueno, yo creo que la serie empieza como en ese momento de crisis y por eso vale la pena contarlo entre esta madre y por lo menos para nosotras, como que es el momento de crisis en donde a Toni ya no le alcanza más lo que la mamá le dice, lo que le dijo, lo que le inventó o no. Entonces, no sé, sí, sí, fue un lindo proceso ver como, bueno, tenemos que filmar todos estos episodios y en cada uno van apareciendo cosas nuevas, cómo ir recantando esa información y que sin anticipar o, no sé, sin como ir gradualmente llegando hasta el clímax de la serie, ¿no? Y que no sea, porque es mucha, mucha información la que va recibiendo, ¿viste? Y como muchos momentos de preguntarme como, no sé qué haría yo si me pasa, como es algo muy lejano y realmente como estar en situaciones de decir, yo de verdad no sé qué haría en esta situación y eso te permite hacer, no lo que quieras, pero sí, un abanico de posibilidades muy grande, como que no hay una forma única de reacción a las cosas que le van pasando, porque creo que nadie sabría qué hacer y eso está bueno. Eso también presenta una cosa muy interesante y no nos, y como que se pasa a otro plano, porque estamos hablando de ciencia ficción, pero tu personaje, Julieta, es alguien que ha estado ceñida a tradiciones que se pueden comparar con la tradición religiosa, las tradiciones culturales de nuestros países, entonces, ¿toda su vida? Toda su vida, es muy difícil cuestionar, me parece que lo interesante que habla el personaje es que es muy difícil cuestionarse cuando uno es criado y crecido bajo un mandato y bajo unas ideas y con un objetivo, es muy difícil cuestionarse, porque ella vivió rodeada de eso siempre y sola con su hija, pero creo que habiéndola protegido a su hija hasta este momento, no habiéndole contado nada, creo que eso demuestra un cuestionamiento que Estela tuvo desde siempre, porque por algo no la metió a la hija, por algo no la metió. Y voy a cerrar esto con algo que me llama mucho la atención, Rochi, tú decías hace unos minutos que hay mucha información, pero no solamente es en parlamentos, sino también en imágenes y las locaciones en las que ustedes se mueven, informa mucho a nosotros, la audiencia, a pesar de que no tenemos una cantidad de información, ¿cómo es para ustedes trabajar en estos espacios? Porque además son, en serio, son tan lindos, pero también son como fuera de este mundo, ¿no? Sí, todo, o sea, yo creo que todas las locaciones de los sets y todo el trabajo de arte, hasta estar en el medio de la montaña en Jujuy, era como, está acá, no sé, ya está, o sea, no es que ya está y no hay que hacer nada, pero digo, es muy potente, me parece, para la serie, la imagen también, y bueno, estar ahí en ese lugar, como, para mí, en ese sentido, primero, la, como me impresioné con los sets que tienen allá, y segundo, yo no conocía a Jujuy, y, o sea, el impacto que tiene ese lugar al ojo es alucinante, creo que las imágenes que capturaron son muy espectaculares y reflejan lo que querían reflejar con la serie. Este es nuestro ritual para ver. Y realmente en la serie pasa que cuando pasa de Estados Unidos y va a estas dos que viven en el medio de la nada, con las llamas, es realmente como un corte, decís, ¿qué? Como, es una incógnita tan gigante que abre, es hermoso, y es realmente otro universo que lo que se viene viendo hasta el momento. Sí, yo estoy loco de ganas de ver que sigue, porque desde el primer segundo ya quedé con preguntas que quiero que se resuelvan muy pronto. A las dos, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vos. Muchas gracias. Un placer.